El economista Francisco Sámparo manifestó que preocupa la situación económica del país, agrega que con el aguinaldo habrá poco circulante este fin de año. Según el Banco Central, más de 11 mil millones de Córdobas entrarán en concepto de aguinaldo. La gente obviamente va a ser un poco moderada, conservadora, por así decirlo, en el sentido que ellos van a utilizar su dinero del aguinaldo para pagar deudas, lo mismo las remesas familiares que van a recibir menos para pagar deudas y para guardar un dinerito para pagar las colegiaturas y gastos de enero de los colegios. De tal manera que ese dinero no se va a sentir en ese sentido, en todo su esplendor en diciembre, porque la gente va a actuar, entiendo yo, de manera expectativa, de una manera moderada, para tratar de salir de la situación de deudas que los está agobiando al público en general. Samper agrega que el próximo año la situación económica será peor. La Cepal tiene la proyección del 2%, lo cual es correcta. La medida del deslizamiento monetario, que lo que hace es extraer más dinero del público, es una medida recesiva, una medida incorrecta totalmente en la actual situación. El gasto del presupuestario no se está utilizando para tratar de reactivar la economía. Entonces, de tal manera que yo no creo que va a ser solamente en los primeros tres meses, se va a extender para todo el resto del año. Noticias 12, Darlene Tellez.